El colectivo Ojo de Tigre anuncia la cuarta muestra itinerante de cine y video indígena, la cual contiene 18 documentales que se proyectarán durante dos días en la cabecera de Chilapa. Jorge Luis Matías Alonso del colectivo Ojo de Tigre explicó que esta muestra quiere reflejar la alta capacidad organizativa, además de cómo defienden su lengua en las comunidades indígenas. En conferencia de prensa con medios locales, el director de cine indígena indicó que a través de esto los jóvenes y los niños se van tratando de identificar. Estamos contribuyendo, creo que esa parte es fundamental, hacer el cine desde el pueblo pero también desde la lengua expuso. Destacó que están a la mitad de camino de esta cuarta muestra. Enseguida Rosalba Díaz, coordinadora de dicho colectivo, explicó que la muestra ha dado un recorrido grande con 18 documentales destacados como Guerrero, Amapola, Flores de la Llanura, el cual fue premiado con un Ariel, además de que se proyectarán el Ixim, el maíz y nosotros los Cetzales. La también maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero indicó que el objetivo de este proyecto es dar a conocer la diversidad cultural y la etnia del país. En esta conferencia de prensa también estuvieron Berenice Martínez y Maribel García, integrantes del colectivo Ojo de Tigre, quienes invitaron a la ciudadanía para presenciar esta muestra de cine, la cual se hará después de haber sido suspendida por la pandemia de COVID-19. Cale hacer mención que esta cuarta muestra se llevará a cabo los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre en el Hotel Mi Corazón, en el centro del municipio de Chilapa, en donde también se presentará el cantautor chilapense Marcelo Jaimes. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.